Y mire usted, tres maleantes en Veracruz, México, irrumpieron en un velorio y asaltaron a los familiares y amigos del difunto. No respetaron ni siquiera que se trataba de un momento de dolor y les arrebataron las carteras y billeteras uno a uno. Después del robo, los delincuentes, descarados, pues hasta se presignaron antes de darse a la fuga. Ahora la policía los está buscando y ojalá den pronto con ellos. ¡Reacuéstalo, niña! ¿Para qué lo hieres si lo quieres? ¡No le hiciste daño! Omar está luchando entre la vida y la muerte.